Macabro 2022, Festival Internacional de Cine de Horror, presenta... La gente dice que la mansión de los Gerard está maldita. Una familia con secretos que se guardan en una mansión maldita. Los Gerard estamos condenados. Un sacrificio supremo para adorar al rey de todos los horrores. Ella debe morir. Y una fría venganza que les robará el aliento. No tienen fin sus horrores. No. Satanás de todos los horrores. Homenaje a Enrique Rocha. Estreno jueves 22.30 horas.